Me llegó a la consulta un caso bastante curioso, muy peculiar, de una paciente que tenía brackets y quería continuar su tratamiento de ortodoncia. No le habían pedido ningún tipo de radiografía anteriormente y yo le pedí una panorámica para poder ver cómo estaban sus raíces. Y miren con lo que me encuentro. No solamente tenía esa paciente las terceras molares o dientes del juicio en mala posición, sino que tenía cuartas molares. Una, dos, tres y una cuarta molar. Es un caso bastante raro, ¿no? Uno, dos, tres y una cuarta molar más con un quiste alrededor. La indicación definitivamente es extraer estas terceras y cuartas molares. No existe una razón específica o exacta por la cual podemos decir que aparecieron las cuartas molares. Pero definitivamente el consejo va para todo aquel paciente que tiene una tercera molar o cordales, también como le llaman en algunos países, en mala posición, tienen que extraerse porque van a generar problemas. Y más aún si tienen tratamiento de ortodoncia. Miren lo que está pasando con esta molar, ¿ok? Que está en una mala posición. Está generando un quiste alrededor. El quiste está destruyendo huesos, por eso que se ve de un color más oscuro, porque está destruyendo el hueso de la mandíbula, ¿ok? Entonces definitivamente la indicación va a ser la extracción, pero la persona capacitada para este tipo de situaciones es el cirujano bucal y maxilofacial, que es un odontólogo que tiene esta especialidad, para que sea la cirugía lo más segura y confortable posible. Y un dato más, este caso de esta paciente ya tiene varios años con su tratamiento de ortodoncia y también encontré varias irregularidades en el caso. Y podemos darnos cuenta, también miren, el tamaño de las raíces se han reabsorbido, se han hecho más pequeñas por fuerzas excesivas en este caso. Entonces definitivamente si estamos pensando en colocarnos brackets o no, en el caso de la ortodoncia la radiografía panorámica es indispensable, pero en caso de que no tengamos ortodoncia también podemos sacarnos una placa para que nuestro odontólogo en nuestra cita común de rutina también puede evaluar cómo se encuentran por dentro los tejidos duros, como son el hueso, la raíz, ¿correcto? de los dientes. Así que ya saben, siempre tener cuidado, no vaya a ser que se sorprendan y también les esté pasando algo así.